bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a hacer jabón líquido en casa entonces necesitamos jabón jabón concentrado para diluirlo con agua necesitamos jabón agua aceites esenciales yo tengo estos tres de limón de pomelo y de menta y también una botella dispensadora estas yo las compré por aliexpress me tardaron lo que viene siendo tres meses pero acá están me compré tres una para la cocina y dos para los dos baños y lo que me gustaba de estos dispensadores es que sale espuma en vez del jabón normal entonces bueno vamos allá es súper fácil y lo que hacemos es agarramos una medida yo agarré esta tacita y ponemos nuestro jabón concentrado una vez que tenemos la taza lo que hacemos es agarrar nuestra botella y echar el jabón en la botella espero que no se me caiga voy a agarrar voy a poner una servilleta por si se me cae entonces nada se echa entonces ya tenemos nuestro jabón concentrado en la botella y me olvidé de decir este es un jabón sin olor porque el olor ya lo vamos a poner con nuestros aceites esenciales y ahora le ponemos en los aceites esenciales para que el jabón tenga olor rico yo lo voy a poner el de menta ahora no voy a hacer el de pomelo y el de limón entonces yo le voy a poner bastantes un gotas más o menos 20 y 20 le voy a poner 1 2 3 4 5 6 8 9 20 y le ponemos otras 20 de pomelo 1 2 3 4 5 10 6 9 y 20 y ya está tenemos el jabón tenemos los aceites esenciales y ahora le ponemos el resto de agua y ahora simplemente lo cerramos bien 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 y lo agitamos y ya estaría nuestro jabón a ver si funciona perfecto ya tenemos nuestro primer jabón y a este le pusimos el aceite esencial de pomelo y de limón entonces ahora voy a hacer lo mismo pero con el de menta y perfecto ya tenemos nuestro segundo jabón de menta y para terminar el último jabón que voy a hacer estos dos son para el baño y el último va a ser para la cocina entonces nosotros siempre usamos este que ya está un poco gastado pero lo que voy a hacer es ponerle lo que me queda de este que no es casi nada a este no lo voy a poner jabón porque bueno ya le puse este de acá y le voy a poner de limón y un poquito de menta también y ya está súper fácil lo único es comprar estos botecitos que lo que me gusta es que son de espuma y lo último que voy a hacer es reciclar los dispensadores de jabón que tenía antes entonces estos eran los que teníamos los típicos de Ikea este en nuestro baño y este en el otro baño que están buenos pero no sé me gustaban más los que tiraban espuma lo que voy a hacer es pintarlos de un color que me guste y les voy a hacer algún diseño para usarlos como jarrones de decoración para poner algunas plantitas o algunas flores está bueno este color yo creo que está bastante bien ¿no? y ya pintamos uno ahora falta el otro que no sé muy bien si lo quiero hacer del mismo color o probar tipo un marroncito clarito también tengo este que a este le pongo unas flores siempre y las tengo en el baño que en realidad es para poner los cepillos de dientes pero creo que voy a hacer un marrón clarito a ver qué me sale y ahora el último que lo voy a hacer de este color y ya los tengo pintados cuando se seque esto lo voy a hacer como algún diseño tengo pensado con el rotulador si lo llego a hacer les dejo la fotito acá para que vean cómo me salió espero que les haya gustado este vídeo de los jabones que son súper fáciles súper rápidos de hacer y espero que lo puedan hacer en sus casas chao 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 chao